Nos encontramos en la planta Caligra, Colombia, en un proceso de ejecución del proyecto de ampliación de una nueva línea de producción. En este momento estamos en la ejecución de la loza de cimiento que dará soporte a todo lo que es la estructura del horno. ¿Qué es el vaciado masivo de un elemento monolítico? No podía parar su proceso productivo, lo cual implicaba que teníamos que estar llegando con nuestros equipos entre 5 y 10 minutos de frecuencia constante. Para este masivo puntualmente se subió toda la flota de mixer que se tenía desde Medellín y tuvimos que desarrollar concretos por más de 16 horas, 120 viajes en sucesión. Esta experiencia recopilada en anteriores fundidas ha permitido que detalle a detalle, que minuto a minuto nosotros tengamos un plan para hacer el cargue de esta fundida. Es un horno de 400 toneladas por día, es posiblemente uno de los hornos más grandes construidos en el país. Es un horno que tiene unas particularidades que permite calcinar piedra pequeña y piedra grande. Eso digamos que da un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, que obviamente es un tema muy importante que no podemos descuidar nosotros en el negocio. Este horno es un horno regenerativo que tiene un bajo consumo calórico y tiene la capacidad de generar una cal altamente reactiva, que es una característica deseable en la mayoría de los mercados. Los impactos ambientales son mínimos, estos hornos son de una tecnología suiza y tienen unos estándares de emisiones supremamente bajos, muy por debajo de lo que las normas exigen. El solo proceso de fabricación, en este momento estamos empleando cerca de 80 personas y vamos a llegar seguramente a una cifra cercana a las 150 personas trabajando directamente en el proyecto, en la construcción del horno, donde nosotros como política de compañía tenemos un compromiso con las comunidades de la zona de influencia, donde le pedimos a los contratistas que empleen mano de obra local, pues obviamente para que esos beneficios se retribuyan en la sociedad cercana a la planta. El horno pensamos ponerlo en operación a mediados del año entrante. Esta planta tiene la proyección de ser una planta exportadora para atender demanda en mercados como el ecuatoriano, Centroamérica y el Caribe, con una cal de mejor calidad y a un costo muy competitivo. Gracias. 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 Gracias.